Estamos de vuelta amigos televidentes, Santiago Vallejo nos acompaña, director provincial de la Delegación del Consejo Nacional Electoral. Está aquí para hablarnos de varios temas importantes. El primero, pues la certificación de calidad que obtuvo, que obtuvieron varias delegaciones, el Consejo Nacional Electoral, precisamente dentro de las normas ISO, que determinan esto, precisamente la calidad de la gestión y otros temas que se están generando en los últimos días. Bienvenido y gracias. Primero hablemos sobre esta certificación, que es muy importante, por qué el tema de calidad debe ser un eje transversal, no solamente para el sector privado, sino también para el sector público y más en el tema electoral. Hablemos sobre cuál es de importancia y trascendencia haber obtenido esta certificación. Gracias Fabricio, un saludo afectuoso y cordial a toda la ciudadanía inbabureña. Es una buena noticia y la compartimos con alegría, como servidores públicos, de que el Consejo Nacional Electoral, tanto en su sede matriz como en sus 24 delegaciones, ya cuenta con una certificación internacional de la ISO Electoral 17582. Le comento, Fabricio, que esta ISO Electoral lo que busca es los procesos de mejora continua y, sobre todo, que nosotros demos un servicio eficiente, eficaz y, sobre todo, de calidad. Nosotros tuvimos y fuimos parte de una preauditoría y de una auditoría que certificó también a las 23 delegaciones restantes, entendiendo que en un primer momento se certificó el Consejo Nacional Electoral en su sede matriz y la delegación de Pichincha. Y hoy hemos hecho una réplica a las 23 delegaciones restantes a fin de que sigamos homologando los procesos y que el ciudadano o ciudadana que se acerque a cualquier delegación provincial del Ecuador tenga justamente estos servicios de calidad, de eficiencia y, sobre todo, que brinde una solvencia en nuestros trámites ejecutivos. Como tal, ha sido una buena noticia para el Consejo Nacional Electoral que una certificadora internacional, en este caso es la certificadora NEM de la Ciudad de México DF, ha venido justamente a la provincia de Imbabura a verificar cuáles de los procesos... Fue la referencia de la delegación de Imbabura para establecer procesos y determinar si realmente los están cumpliendo tal cual exige la calificación de la norma. Exactamente. La delegación fue un referente a nivel nacional que fue auditado y que fue preauditado y que definitivamente fue certificado a nivel internacional y el próximo mes tendremos una certificación por parte de la Organización de Estados Americanos que avala justamente el trabajo que hemos venido realizando en servicios de calidad. ¿Esto cuánto sirve para, de alguna manera, consolidar la imagen del Consejo Nacional Electoral que, de alguna forma, estuvo un poco afectada por el último proceso electoral? Bueno, la importancia de trabajar con procesos de mejora continua es de que se han definido los aspectos estratégicos referente a la atención al ciudadano. Por ejemplo, justamente el día de hoy también compartimos esta buena noticia de que estamos entregando ya los certificados definitivos del proceso electoral y esto ha agilitado justamente la emisión de los mismos. Lo que nosotros buscamos es brindar un servicio eficiente, de calidad, pero no únicamente de atención al ciudadano, sino también de organizaciones políticas, de procesos electorales que llevamos a cabo y esto da una agilidad, una eficiencia en cuanto a los informes técnicos que nosotros emitimos. También otro tema importante que está generando en los últimos días es ya la entrega de los certificados de votación formales, oficiales, porque estaban entregando simplemente documentos que avalaban haber justificado por cuál o tal razón no hubiera existido las elecciones, pero hoy ya se están entregando los documentos. Así es, Fabricio. Recordemos una tónica fundamental que establece la Constitución de la República del Ecuador. En este caso son los derechos de participación y, entre ellos, el de elegir. Pero en el Ecuador existe la circunstancia de que el voto es obligatorio para las personas que son mayores de 18 años de edad y que tienen hasta los 65 años de edad. Las personas que están comprendidas en ese rango etario tienen obligatoriamente que ejercer su derecho al voto. Y las personas que ejercieron este derecho al voto extiendo un agradecimiento sincero por haber sido parte de esa gesta histórica de la democracia del Ecuador, pero también existen personas que por diferentes motivos no ejercieron este derecho al voto. El Código de la Democracia, en su artículo 292, establece sanciones y multas para las personas que no ejercieron el derecho al voto y también para las personas que no fueron a ser parte de las juntas receptoras del voto. En este caso, los miembros de las juntas receptoras del voto. Las sanciones son diferentes. En el primer caso de no haber ido a votar, establece el Código de la Democracia el 10% de una remuneración básica unificada que equivale a 37 dólares con 50 centavos. Para el caso de los miembros de las juntas receptoras del voto que no asistieron y que fueron legalmente notificados, la multa es del 15% de una remuneración básica unificada que es de 56 dólares con 25 centavos. Recordemos que nosotros tuvimos dos vueltas electorales. Tuvimos primero las elecciones de febrero y las elecciones de abril. En este caso, las multas son independientes. Si no se asistió a votar en las dos multas correspondientes, el monto total sería de 75 dólares. Y si no se asistió a conformar las juntas receptoras del voto en las dos vueltas, la multa sería de 112 con 50. En este sentido, si se acumularían, si no votó y no fue parte de las juntas receptoras del voto tanto en la primera y segunda vuelta electoral, la multa total será de 187 dólares con 50 centavos. Es un deber cívico y democrático al cual todos los ciudadanos ecuatorianos estamos obligados a ejercer el derecho al voto, pero también ha habido circunstancias que el Código de la Democracia establece para justificar. En este caso, las personas que pueden justificar existen cinco circunstancias. La primera es por mandato legal. Esta se refiere a los funcionarios electorales que estuvieron actuando el día de las elecciones, así como también las personas que estuvieron privadas de la libertad y que no pudieron ejercer su derecho al voto. Nosotros en la Delegación Provincial Electoral de Imbabura meses atrás hemos ya receptado los trámites ciudadanos a fin de que la justificación sea emitida y de que se revise, se realice el trámite legal correspondiente de las justificaciones. Como digo, el primer caso es del mandato legal. Se puede justificar con un certificado del Centro de Rehabilitación Social o la boleta de descarcelación en caso de las personas privadas de la libertad. El segundo caso es por una calamidad doméstica comprobada. Se puede certificar con el certificado de función de un familiar cercano de la persona que no ha ido a sufragar en la vuelta correspondiente. El tercer caso se refiere a un impedimento físico que le haya imposibilitado a la persona estar en ese momento, en el momento de la votación. En este caso se puede justificar con un certificado médico. Si es que es público, lo aceptamos de manera inmediata. Si es que es de carácter privado, deberá estar sellado por una casa de salud pública. El mayor número de trámites que hemos tenido hasta el actual momento, un 90%, se refiere a las justificaciones por no haber estado aquí en el país. En este caso son los ciudadanos ecuatorianos que teniendo la obligación de votar se encontrarán fuera del Ecuador. En este caso se puede justificar con el pasaporte en donde se verifica el ingreso y la salida del ciudadano al país y justamente esa es una causal de justificación. Si el ciudadano no posee el pasaporte, podría justificarlo con un movimiento migratorio. Y además de aquello, todos los que están contemplados en lo que establece la Constitución de la República del Ecuador en cuanto al voto facultativo. Ellos son los adolescentes comprendidos entre 16 y 18 años, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los extranjeros que no tengan el derecho todavía a votar, así como también los ecuatorianos que hayan estado en el extranjero y que en este caso, para estas personas que justifiquen o se encuentren en el caso del voto facultativo, la emisión del certificado no tiene ningún costo. Por lo tanto, a las personas que deseen justificar que hayan tenido cualquiera de estos justificativos para no ejercer el derecho al voto, nosotros realizamos el trámite legal correspondiente, verificamos, hacemos una validación de los documentos que se ha presentado para la justificación, y emitimos una resolución para que el ciudadano no tenga que pagar una multa y que sea justificada. Que es muy importante. Y finalmente, el proceso de capacitación, porque ya estamos muy cerca de iniciar la cuenta regresiva para un nuevo proceso electoral, y dentro de las obligaciones que tiene el Consejo Nacional Electoral, especialmente generar procesos de capacitación e información en temas de consolidación de procesos políticos, están ya planificando un tema, inclusive generar generación de diálogos dentro de este aspecto. Así es. Fabricio, es importante comentar que la función electoral, el Consejo Nacional Electoral, no ha descansado una vez que se terminó el proceso electoral, más bien, hemos seguido trabajando ya con miras al proceso electoral de las elecciones seccionales del 2019. Es así que hemos hecho un primer levantamiento de la planificación estratégica institucional, tanto de POA y POE a nivel institucional, pero también estamos pensando en fortalecer la democracia representativa, la democracia directa y la democracia comunitaria. Es importante mencionar que tendremos un primer parlamento que fortalece la democracia comunitaria el próximo mes, será aquí en la provincia de Imbabura, y estaremos, estamos ya de hecho planificando en contacto con los seis pueblos que habitan aquí en la provincia de Imbabura, tener un representante de cada uno de ellos será fundamental para fortalecer justamente este tipo de democracia. Además de aquello, para fortalecer la democracia representativa, se está planificando justamente para este mes, a finalizar este mes, un taller específico para la creación y registro de nuevos movimientos con miras a las elecciones del 2019. Recordemos que en esas elecciones se van a elegir nuestras autoridades seccionales, en este caso, prefectos, alcaldes, concejales y presidentes de las juntas parroquiales rurales. Es importante que en la provincia de Imbabura se siga generando una formación política en lo que se refiere a las organizaciones políticas, porque nosotros como institución nos debemos a la ciudadanía y a las organizaciones políticas, y que se generen más movimientos y más partidos políticos, es una constante para el Consejo Nacional Electoral. De hecho, en los actuales momentos se encuentran ya en trámite de creación cuatro movimientos a nivel provincial y cantonal, y lo que auguramos es de que la pluralidad política en la provincia de Imbabura siga generándose. La capacitación es fundamental, por eso es que nosotros vamos a retomar justamente este proyecto que teníamos de mes a mes generar una capacitación. Hemos pasado la etapa preelectoral, hemos vivido la etapa electoral, el mes pasado finalizamos la etapa postelectoral, y de acuerdo al calendario electoral, iniciamos esta etapa en la cual vamos a capacitar a las organizaciones políticas a retomar nuestras actividades diarias, pero cumpliendo los hitos que nos habíamos planteado desde un principio. Gracias, señor Santiago Vallejo, su presencia, temas importantes en torno a la labor que cumple la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral. Nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistas.